Vladimir Putin no cree que el juicio político abierto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga avisos de prosperar. Durante su rueda de prensa anual, el mandatario ruso rompió una lanza en favor de su colega estadounidense al que ha invitado a celebrar el próximo 9 de mayo en Moscú el 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Putin recordó que el proceso contra Trump aún tiene que pasar por el Senado donde los republicanos tienen mayoría y consideró que el juicio político es una continuación de la lucha de la oposición demócrata contra el jefe de la Casa Blanca. Durante más de cuatro horas de comparecencia, el presidente ruso, que cumplirá el 31 de diciembre 20 años en el poder, cuatro de ellos como primer ministro, defendió su gestión y rechazó el mito de que Rusia sigue viviendo de las rentas de la desaparecida Unión Soviética. En cuanto a su futuro político, Putin contribuyó aún más a la confusión creada por su salida del Kremlin en 2024 al dejar la puerta abierta a una posible reforma de la Constitución. Esa afirmación da pie a dos lecturas, su continuación en el poder a partir de 2024 o la limitación a dos mandatos para futuros presidentes.